la escribió, gloria al señor, y hablamos hermano acerca de la Biblia, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Al Aragán. No le dice Aragán, le llama la palabra ociosos. Entonces, cuando ven, gloria al señor, o holgazán, le decían a unos, a unos tábanos hermano, una avispas creo que eran, ¿verdad? Sí. Avispas, hermano, o tábanos, o les llamaban zánganos. Eso. No trabajan. No, bandidos. Son zánganos, hermano, van ahí siempre chupando sangre, amén, aleluya, pero son zánganos, hermano, no trabajan, pero aquí no hay ningún zángano. Son los perezosos. Tal vez perezosos, sí, hermano, aleluya, y a su nombre. Gloria. Entonces, cuando habla la Biblia, hermano, acerca del ocioso, el ocioso, todo lo quiere, hermano, dice el proverbio, hermano, el perezoso, todo quiere, y nada alcanza. Exacto. Dice el proverbio, capítulo trece, versículo cuatro, amén, gloria al señor, el perezoso, dice todo, si quieren me lo busca, hermano Nelson, amén, proverbio trece cuatro, para que lo corroboremos, amén. ¿Sabía usted de que mucha gente, hermano, lo que podríamos decir, los atletas, los futbolistas, los softball, o boxeo, 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 etcétera, etcétera, ahí los podemos oír. Esta gente tiene una disciplina tremenda, hermano. No crea que el boxeador de un día para otro ya está boxeando y no. Tienen una disciplina tremenda para llegar a donde están. Como dice hermano, nada alcanza, pero el inteligente, todo lo alcanza. Sí, amén. Entonces, esta gente, hermano, que que practica o cierto, eh, deporte, se obtienen de muchas cosas, hermano. De muchas cosas. Aún el hombre fue militar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo fue militar? ¿Cuánto? Policía. Policía. Seis años. Seis años. Yo como nunca tuve militar, para mí militar es policía, los militares, seis años. Aún los policías, los militares, se obtienen, hermano. Esa gente yo he escuchado de que a las cinco de la mañana están de pie. Arriba. Están arriba, hermano. Arriba todo. Ningún aragán a las ocho de la mañana o a las nueve, a las once, echado en una cama. Ay. Oiga bien. Y esto es para alcanzar una medalla corruptible. 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 Se obtienen de muchas cosas para alcanzar algo corruptible, algo perecedero, algo que va a durar un poquito, hermano. Que si se muere, esa medalla, el hermano, el cuñado, la va a ir a vender al poncha, que es posible, y se acabó la medalla. Se acabó. Pero nosotros, dice la Biblia, que nosotros no corremos tras una medalla corruptible, sino una incorruptible, decía Pablo. Amén. Correr de tal manera, que la obtengáis. Sí, amén. De a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Creo que está en Corintio, amén, nueve, veinticinco. Dice que ellos corren por una corona o una medalla corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Sí. Pero sabía usted, hermano, que esta gente que está en cierto deporte, tiene más disciplina. Tiene más disciplina que usted y yo juntos, hermano. Sí. Porque esa gente se obtiene de andar en fiestas, hermano. Sí. Se obtiene de mucha comida, hermano. Muchas veces comen solo comida, hermano. Así como yo, se obtiene de muchas cosas. ¿Por qué les da risa a usted? Hombre. Gloria. Se obtiene de muchas cosas. De la comida, hermano. Nosotros, la Biblia lo dice, pon cuchillo a tu garganta. ¿Cuál, hermano? Ese versículo, ni sabe usted dónde se encuentra. Pero la Biblia dice, pon cuchillo a tu garganta. Nosotros, hermano, cuando vamos a un bufet, se atragantan, hermano, en esos bufet. Yo cuáles digo, chino, hasta malos ven a usted. Porque dicen, hay maestria otra vez sin agarrar comida. Porque creemos nosotros que porque hemos pagado, tenemos derecho a enfermarlo. Muchas veces, hermano. Y luego después aparecemos todos enfermos y le echamos la culpa al diablo. Pero el diablo no es. Yo muchas veces. Pero la Biblia dice, pon cuchillo a tu garganta. Y a su nombre. Entonces los atletas se obtienen de muchas cosas. Amén. Para poder tener una corona incorruptible. Ahora díganme lo que es, hermano, hablando de nosotros. Los músicos quieren cantar bonito, pero no practican allá en su casa. El único jueves que vienen a practicar. Y se acabó, hermano. Pero esa gente, hermano, que canta puro, ¿cómo le podríamos decir a algún pájaro que cante bonito? Amén. El ruiseñor. Amén. Que cantan bonito, hermano. Pasan ensayando día y noche. Día y noche pasan ensayando para deberles sacar aquella tonada, aquella melodía, hermano. La gente quiere cantar bien, pero no ensayan. A veces vienen a gritar porque no hay una disciplina, hermano. Amén. Están tomando agua con hielo cuando no deberían tomar eso. Sí, amén. No cuidan su garganta, pero quieren grabar un CD, hermano. Acabó. Tal vez de ópera lo van a grabar. Grabar un día. Operado, quizás. ¿Qué? Mucha gente anhela un diaconado, un pastorado. Amén. Una, una, ser maestro o ser, hermano, evangelista. Pero ¿qué está haciendo para alcanzar dicha meta? ¿Qué está haciendo hoy en día? Leer la palabra. Amén. La estudia, la lee, la analiza, la, este, ¿cómo se dice? La escudriña. Porque leer y escudriñar no es lo mismo, hermano. Usted puede leer cuatro versículos o capítulos y leer un versículo y analizarlo. Lo analiza. ¿Verdad? Bonito se escucha, hermano, decir, gloria al Señor, el rey David. David, vas a ser rey de Israel. ¿Verdad? 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 Que le diga, hermano siriaco, usted va a ser pastor de la gloria de Dios. Bonito se escucha eso. Bonito se escucha, hermano. Pero ¿qué tuvo que hacer David para llegar a lo que le había dicho Dios? Dios le dijo a él que iba a ser rey. Oiga bien. Dios le dijo a él, vas a ser rey de Israel. ¿Lindo se oído aquello? Bonito. Pero nadie le dijo que tenía que andar huyendo. Nadie le dijo que iba a ser traicionado aún de su familia, de su hijo. Nadie le dijo que lo iban a andar siguiendo para matarlo, Saúl, a David. Que lo iban a matar a un gigante. Nadie le dijo. Nadie le dijo eso, hermano. Nadie le dijo el proceso que habría que pasar. Dios solamente le dijo la victoria que iba a obtener. ¿Y qué es lo que pasa a nosotros, hermano? Hay mucha gente detenida, estancada hoy en día porque ha perdido la mirada del objetivo. Y David, hermano, este David puso la mirada en la victoria, en lo que Dios le iba a dar, que iba a ser rey de Israel. Si él hubiera puesto la mirada en que su hijo lo iba a traicionar, en que el gigante iba a ser grande, nunca hubiera llegado a su objetivo, hermano. Hay gente que ha desviado su mirada a la victoria y ha puesto la mirada en el gigante. Pero David nunca puso la mirada en el gigante. Nunca puso la mirada en la espada, hermano, o en la lanza que era grande. Él puso la mirada en lo que Dios le había dicho que iba a llegar. Y cuando ponemos la mirada allá donde vamos a llegar, no nos detiene nada, hermano. Gloria al Señor. Porque nosotros podemos decir, cuando venimos de la casa, yo voy a la iglesia. Y más cuando ya viene tarde, hermano. Usted puede ver que están regalando ahí regalos. Usted puede ver que están regalando tacos. Puede pasar donde están regalando hamburguesas. Pero usted dice, no, ya es tarde. Tengo un compromiso. Yo tengo que llegar a la iglesia. Y a su nombre. Gloria. Pero no se detiene. Porque el objetivo es llegar a la iglesia. Más si tiene un privilegio. Usted no se detiene por nada, hermano. Pero si usted se viene viendo los carros, viendo los dealers, viendo el carro por ceres, viendo el campo de hamburguesas, nunca va a llegar al objetivo. Que es la iglesia. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mucha gente hoy en día de la iglesia? Que ha puesto la mirada en los problemas que hay en el camino. Y se ha desviado al objetivo que era llegar a la victoria. La Biblia dice bien claro, la victoria es nuestra. Ya lo dice, la victoria es nuestra. La victoria se lo dio en la Cruz del Calvario. La victoria es nuestra iglesia. Pero el problema de esa parte, ¿quién me va a comer? Sí, amén. Y dicen que el perezoso, como el quicio de la puerta, está para acá y para allá. Así es el perezoso en la cama, hermano. Solo para un lado y le duele un lado y se da vuelta para el otro lado. Y el alagán nada obtiene, hermano. ¡Acto! Gloria al Señor. Mire, hubo gente como Josué. Gente como Josué, hermano. Podríamos hablar que este hombre no era un ocioso. Es que la gente no llama gente aragana, hermano. La gente no llama gente ociosa o aragana. Dios llama gente ocupada. No llama gente ociosa. Y a su nombre. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que en el camino van a haber muchos obstáculos. Mire, hermano. Hermano, Nelson, ¿me puede parar aquí al frente, por favor? Señor, aleluya. Este hombre le tiene que me ayudar, hermano, ahora. Amén. Alabado sea Dios. Mire, Dios no llama gente ociosa, hermano. Llama gente ocupada. Cuando vemos a este hombre, hermano, Josué, se le pegó como una garrapata. ¿A quién? A Moisés. Sí, amén. Se le pegó como una garrapata, hermano, que cuando Moisés dice que subió a la montaña, dice la Biblia, hermano, que allá estaba Josué al pegue de la montaña, esperando a Josué. ¿Hay gente a quién? A Moisés. Gracias. Thank you very much. Ayude, doni, hermano. Aleluya. Cuando Josué, Moisés, perdón, subió a la montaña, Josué estaba al pegue de la montaña, esperándolo, hermano. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Ato! No se le pegue a un ocioso, porque va a aprender de él, hermano, a ser ocioso. Hay jóvenes aquí, hermano, que desean tener una compañía, pero son grandes, aragandes. ¡Ato! ¿A qué hora se levantan jóvenes? A la una. A la una, dijo el hombre Ibe. A la una se levanta. Y todavía se levanta porque anda el papá y haciendo muy bravo con él. ¡Cállense, hombre! Me están desvelando ya la una. El aragand todo quiere, pero nada obtiene, hermano. ¡Ajue la luz! Porque, mire este hombre, y ahí vamos a ir entrando en eso, hermano. ¡A gloria al Señor! Este hombre, Josué, dice que se le pegó a Moisés, hermano. Y se le pegó, y no se le despegó. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando Moisés vino a morir, vino a ser el sucesor de Moisés. Josué vino a ser el sucesor de Moisés. Y cuando aparece allá en Josué capítulo 1, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora voy a poner a este aragán en vez de Moisés. No dice así. Ahora te voy a poner a ti delante del pueblo. Y tú repartirás a este pueblo la heredad que yo he dado a sus hijos. ¡Sí, amén! Pero no era un aragán. No. Yo imagino si Moisés hubiera estado allá o si hubiera muerto en la montaña, él hubiera muerto al pie de la montaña, hermano. Esperando a Moisés. A medio, hermano, Willy. A medio de la montaña. A medio. Al pie estaban los bandidos. Haciendo fiestas, ¿verdad? Cuando le digo, desciende que tu pueblo se ha corrompido. Estaba hasta abajo, ¿verdad? Aleluya. Pero Josué no era un ocioso, hermano. Josué era un hombre que había dedicado su vida a la obra de Dios. Entonces, cuando dedicamos la vida a la obra de Dios, no, hermano, obstáculo para venir. Porque no es lo mismo estar aquí a este lado como mucha gente ociosa hay en la iglesia, hermano. Solamente venir a sentarse a escuchar la palabra de Dios. Solamente venir a cantar unos coritos y irse para la casa. Solamente venir aquí a sentarse a escuchar un buen sermón, una buena alabanza e irse para la casa. El problema está cuando usted quiere marcar la diferencia en el Evangelio. Entonces, cuando usted empieza a caminar y se mete en el terreno del diablo, ahí es donde vienen los ataques. Entonces, muchas veces cuando usted está al otro lado, obvio, ya no va a haber nada, pues. Que usted diga, vamos a matar a los mareros. Usted ya le daban duro a los mareros. Vamos a matar a los mareros. Vamos a cerrarles duro. Vamos a acabarlos. Pero nunca salía del cuartel. Ni qué le iba a pasar ahí, pues. Nada. Pero cuando se metían allá, ¿a dónde estaba los más bravos de las maras? Bueno, San Salvador, Soyapango, Apopa. Ajá. San Salvador, Soyapango, Apopa. Cuando se metían allá, no andaban ahí abosteciando, ¿verdad? Porque sabían que les podía caer de cualquier lugar, hermano, un ataque. Y eso es lo que pasa, hermano, con el, con el, no todos, no todos, a quienes eran amigos de los, y por eso es que hoy en día, Bukele está limpiando todo el montón de sinvergüenzas, hermano. Eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando la iglesia está quietecita en un lugar, aunque el diablo no se mete con ellos, hermano, no se mete con los ociosos, pero cuando se mete al terreno del enemigo, agárrese. Que ahí van a venir problemas fuertes, hermano. Pero allí es donde se ven los verdaderos hombres de Dios. Un hombre de Dios no se ve en el montón, se ve cuando sale y marca la diferencia. Cuando estaba el montón ahí, hermano, de los israelitas y podían haber dicho, yo soy valiente, yo soy de guerra, y quién dijo miedo. El problema fue cuando apareció el gigante y desafió a todo el pueblo de Israel. ¿Dónde está uno? Dijo, uno, solo uno llamaba, solo uno quiero, dijo él, y desafiaba a todo el pueblo de Israel, a toda la iglesia. Pero él dijo, quiero uno que pelee conmigo, uno dijo, es que cuando Dios vemos en la Biblia, no llamó a 15 Moisés, no llamó a 20 Josué, no llamó a 15 José, no llamó a 10 David, llamó uno. Y ese uno tiene que ser yo. Diga usted, ese uno tengo que ser yo. Sí pues, ese uno tiene que ser yo, hermano. Porque si usted se espera, ay que Dios levante a los demás, ay que Dios use a los demás, yo quiero que Dios me use a mí, hermano. Y a su nombre. Pero mire, este hombre se le pegó, otro hombre que se le pegó a la cola, hermano, a Elías. ¿Quién se le pegó a Elías como una garrapaca? ¿Quién fue? Eliseo se le pegó a Elías, hermano. Se le pegó a Elías como una garrapata y que le decía, mire, muchas veces, usted lo puede leer allí, y muchas veces le decía Elías a Eliseo, quédate, no vayas. Quédate, no vayas. Pero que contestaba Eliseo, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. Y se le pegó tú le agarras pata, hermano. Quédate, le decía. Y le volví a decir, quédate, no vayas al culto porque estás desanimado, no vayas. Pero él decía, vive mi alma y vive Jehová que no te dejaré. Entonces, cuando usted se agarre, hermano, de la mano de Dios, van a venir pruebas, van a venir problemas, pero ahí se ve, dice la Biblia, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. No los cobardes, los cobardes ya estáis bastante, hermano. Hoy en día no hay gente que diga ya, hay que predicar el evangelio de los amigos. La mayoría son que confiaron y el diablo se los hartó. Y ahora andan afuera tomando, fumando, marihuanaando, mujeriando, pero no ignoran nada de la palabra de Dios. Saben, mejor que usted el evangelio, hermano. y a su nombre, gloria al Señor. Mire, hermano, hombres como Gedeón, cuando Dios llamó a Gedeón, no lo halló que estaba echado, hermano, en una cama. Dice que ¿qué estaba haciendo Gedeón? Aporreando el trigo, hermano. Es que Dios no llama a gente ociosa, llama a gente ocupada. Sacudiendo el trigo o aporreando el trigo, lo mismo, hermano. Aporreando y sacudiendo el trigo, hermano. estaba ahí Gedeón, no estaba durmiendo. Hoy en día la gente quiere que Dios la use, pero mire, no sé, hermano, yo aquel día lo dije, ¿a cuántos sintieron que el Espíritu Santo llegó y los tocó para que oraran y algunos lo hicieron y algunos no? Obvio que el que no lo hizo no se va a levantar. Pero a cuántos Dios llegó y los tocó, hermano, y se levantaron a orar. Mire, ¿dónde están los oradores, hermano? ¿Ah? No levantamos, le digo. Siempre se levanta, iglesia. No estuviera predicando solamente yo aquí todos los días, hermano. Los domingos, amén. Yo quisiera que levantara gente aquí, hermano, predicar. Porque a ver, señor, mire, hermano, nosotros muchas veces le buscamos y le buscamos, hermano, porque no hay crecimiento, porque la gente no viene, porque la gente no se queda, porque la gente solamente viene una vez y se van, porque la gente, hermano, pasa muchas veces y a los días son solamente una historia, solamente ¿por qué? muchas veces le echamos la culpa al supervisor, le echamos la culpa al líder, le echamos la culpa al ujier, le echamos la culpa al diácono, le echamos la culpa a los músicos, pero muchas veces es el líder, hermano, no es el pueblo, es el líder, el que está enfrente de él es la responsabilidad. Gloria al señor, el que está enfrente es la responsabilidad. Nosotros queremos, hermano, que con dos horitas de oración esto se llene y no es así, hay que pagar un precio, pero ¿quién está pagando un precio, hermano? ¿Quién está pagando un precio? Dígame usted, pues yo le digo al señor, señor, algo tenemos que hacer, ya basta de hordazanería, lo digo por mí, ya basta de araganencia, ya basta de estar echados, ya basta de estar acomodados, hermano, estar contando los mismos pelones, ay, me faltaron tres pelones, ¿qué habrá pasado con los tres pelones? Si yo digo, vaya a haber un momento en donde no vamos a alcanzar a contar cuántos son, hermano, porque lo hemos proclamado que esto no se va a llenar hasta allá, hermano, hasta ver a dónde se va a llenar, pero muchas veces estamos ahí, ay, me falta un pelón de los tres pelones que tengo, no, yo sé que esto va a llegar un momento que no van a caber y no voy a grabar hasta estar contando tantos, hermano, pero los hemos quedado a contar los tres pelones que hay solamente, hermano, limitados, yo no quiero eso, hermano, porque Dios es una gran cantidad de almas que Dios va a traer cuando paguemos un precio y a su nombre, dice, hermano, mire, pero nosotros muchas veces echados en una cama queremos que haga crecimiento en la iglesia y cómo pues, cómo va el crecimiento, hermano, si vienen tres y cuál zapato, el problema está en el líder, hermano, y si Dios sabe que ese pobre no está capacitado para una multitud, para qué se lo va a dar, si hasta lo secular, si en el día en día usted ve que no puede pasar el examen porque no puede operar un carro, pero no le dan la licencia y Dios es ordenado, hermano, aquí muchas veces queremos echarle la culpa a todo el mundo, la culpa está en nosotros como líderes, y yo me he pegado y yo digo, señor, de aquí no me voy a despegar hasta que haya un crecimiento, hasta que me capacite o hace algo conmigo o mejor llévame, pero no quiero servir de vergüenza, tenemos que hacer algo iglesia, pero hay que pagar un precio, cuando Eliseo se le pegó a Elías, hermano, la viuda, yo me imagino, la vez pasada yo mencionaba la viuda, amén, si la viuda, si hubiera quedado echada, la viuda oraba, dice la Biblia en los evangelios, hermano, que cuando las viudas, en el Zarepta, dicen los evangelios, que había muchas viudas, pero solo una, dice que fue la bendecida, hermano, solo una, las demás viudas se quedaron acostadas, ociosas, pero solamente hubo una, hermano Daniel, que salió a recoger los leños, no fue la ociosa, porque muchas veces nosotros, hermano, oramos por un trabajo, pero no salen a buscar un trabajo, eso es erocioso, buscan un trabajo, pero quieren que a la casa le den a tocar, oiga, no quieren ganar a 40 a la hora, aquí, llenando, firmando papeles, no, salen a buscar un trabajo, realmente quiero hablar lo que Dios pone en mi boca, tanto pastor, hermano, para apacentar tres pelones, a mí me da vergüenza, a mí me da, vergüenza muchas veces, y el pastor aquí, y el pastor allá abusteceando, y el otro pastor allá aburrido, hermano, y el otro allá hablando, abuzada, hermano, a mí me da vergüenza, porque no puede ser, si habemos muchos pastores, pues tiene que servir el trabajo, hermano, no es lo mismo que manden a uno solo a hacer una tarea, y llega el jefe y le diga, oye, ¿qué pasó? ¿por qué no ha avanzado? Bueno, pues está solo, ¿se entiende? ¿sí o no? Ahora, si mandan tres, claro, el trabajo tiene que ser diferente, ¿será eso aquí en la iglesia? ¿se ve diferencia aquí en la iglesia por lo que habemos? damos vergüenza, ¿quién es una vergüenza? Montón, hermano, hay más pastores que miembros, damos vergüenza, hermano, por eso yo le he dicho al señor, algo tienes que hacer conmigo, o me llevas de esta tierra, no de la iglesia, no me muevo de aquí, hermano, de locura, ahí va a venir iglesia el hermano, tontera del diablo, mucha gente, al señor, iglesia, porque allá vemos a un Moisés liderando cuánta gente, hermano, César, más o menos, 6 millones de personas, 6 millones de personas, un hombre que se llamaba Moisés, pero que estaba apegado y agarrado de la mano de Dios, acá vemos tres, what happened? what happened? y todavía hay cuatro ahí que andan ahí que ya casi los ponemos, hermano, porque brincan y cantan y cuando están a la alabanza, por su fruto los conoceréis, hermano, denle esas palmas al señor iglesia, aleluya, yo sé que aquí me estoy volando el caspero, pero me estoy confrontando yo mismo, búsqueme ahí por favor, hermano, donde es que vamos a buscar, aleluya, denle esas palmas al señor iglesia, corintios, aleluya, Dios es bueno, filipenses, filipenses, perdón, tres, trece, y que dicen del supervisor, y dicen ahí, gracias hermano, damos gracias a nuestro supervisor, porque durante toda la pandemia ha estado al pie del cañón con nosotros, yo digo, wow, aquí no es que el hermano se echa pompas, no, los demás hablan de lo que él ha hecho, hermano, besan palmas al señor, ahora, eso debería ser cada supervisor, que sus miembros lo exalten, eso tiene que ser cada supervisor, que dice ahí hermano Nelson, filipenses, tres, trece, gloria a Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, una cosa hago, hermano, si usted no ha hecho nada, pues hoy es día que empecemos a hacer algo, hermano, como líder, como pastor, como asistente, como misionero, como cantante, como supervisor, como pastor general, que hagamos algo, hermanos, amén, que hagamos algo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y prosigo a lo que está adelante, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, Señor nuestro, prosigo hacia adelante, prosigo a la meta, prosigo hacia adelante, iglesia, ¿cuánto vamos para adelante? Proseguimos hacia adelante, pero si seguimos de ocioso y de aragane, echado, aquí no va a pasar nada, iglesia, no va a pasar nada, porque yo le digo una cosa, hermano, aquí la mayoría, hablando de lo espiritual, somos una bola de araganes, hermano, todos, una bola de araganes, hermano, para buscar de Dios, miren, muchas veces nosotros hablamos y los actamos, hermano, porque saben una cosa que sí somos nosotros, y ahí sí todos somos unos araganes y ocioso, es por la misericordia de Dios, y muchas veces los actamos de que yo soy bravo, hermano Jaime, yo soy bravo, yo soy bravo, saben que el que es bravo, hermano, el que es bravo, hermano, y que supuestamente, Erika, dice que es fuerte, ese es un débil aragan, miserable, porque lo domina el enojo, nosotros somos miserables, hermano, apenas llega el enojo y lo domina, ¿quién es fuerte entonces, pues, usted no es fuerte, usted es débil, usted es cojarde, porque el enojo lo domina, hermano, y cuando llega el enojo, empezamos, hermano, con una metralleta, pa, 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 a todos, hermano, y después ya se nos acabaron las balas, tú me pasé el enojo bien vamos a predicar porque ya me pasó el enojo, ya maté coma cincuenta. Y el ejemplo que iba a hacer yo ahora, hermano, acerca de aquel hombre que cada vez que se enojaba, dice que se enojaba, y vino, hermano, vino el papá y le dijo, mira, hijo, ¿sabes qué, hijo? Y con esto termino, hermano, ¿sabes qué, hijo? Le puso una hoja de chirrón ahí, hermano, y le puso más de cien clavos y le puso un martillo y le dijo, hijo, le dijo, cada vez que te enoje, vas a clavarme aquí los clavos. Y vino aquel hombre y empezó, hermano, se enojó la primera vez, cincuenta clavos clavos, y los clavó, hermano. Después, a la siguiente semana, era una, ¿cómo le llaman, hermano? Una terapia. A la siguiente semana, clavó treinta. A la siguiente semana, clavó veinte. A la siguiente semana, clavó diez. Clavó diez. ¿Y qué es lo que pasó, mi bebé? Después le dijo, hijo, ¿cómo van esas terapias? Vino aquel hijo, hermano, y le dijo, papá, empecé clavando cincuenta, luego veinte, treinta, diez, ahora no clavé ni uno, le dijo. Gloria a Dios, hijo, le dijo. ¡Qué bueno, el señor! Vino él y le dijo, ahora vamos a ir allá donde está la clase. Llegaron allá, y le dijo, ahora cada día que pase, me vas a sacar un clavo, le dijo. Y empezó, hermano, cada día a sacar los clavos, a sacar los clavos, y a sacar los clavos, hermano. Y le dijo, papá, ya terminé de arrancar todos los clavos. Y vino, le dijo, qué gloria a Dios, hijo, qué bueno. Pero vamos a ver la tabla, le dijo. Y fueron a la tabla, esa tabla estaba toda agujerada de hoyos. Eso es lo que pasa con nosotros los pastores, hermano, que hemos agujereado a todo el mundo. Y con un día de oración, queremos que Dios salga de todos los corazones que hemos dañado muchas veces por nuestras tontas palabras, hermano. Digo nuestra. Mire, ve, los cinco dedos, ve. Entonces aquí, hermano, no se trata de un día de oración o una noche de oración. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Hay mucho trabajo. Pónganse de pie, por favor, hermano. Ahí sí Dios los va a llamar a cuenta.